El gobierno revolucionario sigue cumpliendo con las políticas de atención alimentarias impulsadas por el gobierno bolivariano y fortalecer la gran misión abastecimiento soberano gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y los convenios que viene realizando la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites con las empresas privadas arribaron al municipio 57 toneladas métricas de alimentos contentivas de harina precocida, salsa de tomate, margarina, harina de trigo y papel sanitario al igual se recibieron 10 toneladas de pollo para ser distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción CLAD es así como el gobierno revolucionario liderado por el presidente obrero Nicolás Maduro a través de la gran misión abastecimiento soberano certifica con acciones el trabajo constante por consolidar la soberanía alimentaria del país y con el abastecimiento pleno de los rubros esenciales brinda a la población la máxima suma de felicidad posible la población la ciudad en EVERYBODY